Entre las montañas más abruptas del interior de la provincia de Castellón, se encuentran las ruinas del poblado de Ginquer. En su origen, una pequeña alquería andalusí protegida por un castillo desde el cual se controlaba el valle y se protegía a sus habitantes. En el siglo XIII, tras la conquista cristiana, los habitantes de Ginquer siguieron siendo musulmanes, pero con el tiempo fueron convertidos forzosamente hasta su expulsión en 1609, siendo repoblado por los cristianos a partir de 1612. En 1913, Ginquer contaba ya con un centenar de vecinos y 28 viviendas. Por entonces, era un caserío lleno de vida y en cuyo río se bañaban los niños, se lavaba la ropa, se aprovechaba el agua para el cultivo y sus campos producían los alimentos necesarios. Pero en el verano de 1938, todo iba a cambiar. Nos encontramos amigos en el caserío de Ginquer, que durante el verano de 1938, el frente de la guerra civil iba llegando hacia el poblado y entonces fue cuando sus pobladores decidieron abandonarlo para siempre. La llegada del frente de la guerra civil provocó la evacuación de sus habitantes y el poblado fue una de las zonas más duramente bombardeadas por la artillería y la aviación. Hoy en día, las ruinas se encuentran engullidas por la vegetación y las calles apenas son senderos definidos por el ir y venir de los curiosos que hasta aquí nos acercamos. A lo alto del caserío, divisamos lo que va quedando de la iglesia, dedicada a la purísima concepción de María. De dimensiones reducidas, de una sola nave y de humilde arquitectura. Una pequeña hornacina y dos columnas con capiteles muy deteriorados dejan ver dónde se situaba el altar. Música Remontando nuestra mente al pasado podemos imaginar ese pueblito lleno de vida resguardado entre las montañas y apartado de todo sin embargo sus pobladores posiblemente jamás imaginaron que los enfrentamientos bélicos y ambiciosos del hombre lo borrarían del mapa Más información www.mesmerism.info